¡Suscríbete! Tus oídos cifran, tu corazón vibran con paz de la música, se grispan tus sentidos. Después de una larga trayectoria en el ámbito musical, una organización apremiante con jóvenes, ¡Legendarios, ingresados, renovadores, llenos de entusiasmo y una gran experiencia musical, formando la química perfecta! La idea principal es seguirle dando al público el estilo y el ritmo que ellos han dado a conocer, mismas que han sido éxitos y que seguramente todos han escuchado y siguen bailando como son... ...como víctimas. Todos me piensos, no me miren. Su mirada tiene nada, me enfoquece. Tu duran quince. Chichichichoso. Si, ho. Más cerca de esta boca, como tú estás sin ti. No sé quién te está dando, más de lo que te di. Si, a Ángel. No sé quién te está dando, más de lo que te di. ¡Banda! ¡Cintura! 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 ¡Y en tus géneros vamos! Nadaba regalos, siempre pagaban un palos Siempre la conocía, butella la batería Siempre me des judiciaba y es más me maltrataba Se te grabó el pantalón y con otro se te ha echado En la venta, tu beso vegetal Y te dije en un corazón de verano La pastilla, la pastilla, la pastilla del amor Si te vi, si te vi, si te vi, si te vi llorando Solo este mundo sin ti me estoy muriendo ¿De qué, de qué, de qué, de qué me estás sintiendo? Y en el momento, el momento tan esperado Ahora y para ti, orgullosamente de la tierra de las Amacas Berriozaba en Chiapas Queda con ustedes En el nuevo horizonte del sureste de México Chichichispazo Musical, 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 musical Poquitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Es que es un mirar, se parece Algo que hace sol y que amanece Miren que miren tus ojos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miren que miren tus ojos, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!